Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes 7 excelentes beneficios de la ciruela que debes conocer. Las ciruelas poseen gran cantidad de nutrientes y vitaminas, por lo que se ha convertido en una de las frutas más deliciosas y beneficiosa para la salud de las personas. Es así que a continuación te mostraremos algunos de ellos. 1. Son bajas en calorías y no tiene grasas saturadas, pero posee vitaminas y minerales que fortalecen el organismo. 2. Ayuda a combatir el estreñimiento debido la gran cantidad de fibra que posee. 3. Esta fruta es un poderoso antioxidante y fuente de vitamina C, los cuales ayudan a combatir inflamaciones. 4. Ayuda a combatir algunos tipos de cánceres como de pulmón y de coca. 5. Produce flavonoides, los cuales ayudan a combatir el envejecimiento y otros procesos por los que pasa el cuerpo. 6. Contiene minerales como el hierro, potasio y flúor, siendo el primero muy necesario para la formación de glóbulos rojos. 7. Posee propiedades que ayudan a metabolizar carbohidratos, proteínas y grasas. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares, déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!